Música Desde hace tiempo los residentes de esta zona de Usaquén venían reclamando una reorganización del sector y una recuperación de espacio público, pues venía siendo ocupado de manera irregular por vendedores informales. Lo que estamos trabajando la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico es en la puesta en marcha de un protocolo de aprovechamiento de espacio público mediante mercados temporales. Música Ofreciendo mejores condiciones para ellos, para el desarrollo de su tarea, pero también mejores condiciones para los ciudadanos, es decir, que puedan acceder muchísimo mejor a su mercado, que puedan hacer compras con mayor tranquilidad. Bueno, hacer una recuperación y un poco de orden, un poco de limpieza por la calle, esto es muy bueno, ojalá que siga así. Y si partimos del respeto, que es como una ciudad sede de manejar, que la norma es que el andén es para todos. Y las ventas informales no me gustan, no nos parece bien, no nos parece que el espacio público es de todos, no es de unos pocos vendedores, tiene que ser de todos. Música